A la novia actual de Jorge, que es por trabajo, se sigue encontrando con una, otra... Pasa mucho. Sí, pero es un buen ejemplo el que dice. Lo que pasa es que no fue un noviazgo público el que él tuvo con esa mujer. No fue un noviazgo público, no fue un noviazgo público. Pero anduvieron en algo. Está como una cosita, acá anduvieron tenemos documento que muestra cuando ellos estaban cerca. Por eso hacemos rápido la pista porque la resolución está buenísima. Vamos rápido. Aquí, las pistas. En cinco minutos de lo líquido. Aparece un sol. Aparece un sol. Aparece un sol. Porque este es el sol, el sol tiene que ver con el... Con el nombre de una de ellas. Con el nombre de una de ellas. Estamos dando mucha, ya estamos dando. ¿Quién es el sol? El sol es nombre de una de ellas. Sí. Avanzamos, siguiente pista. Siguiente. Una escena, porque ella, la novia actual, le hizo a él una escena. Ah. Sí, sí. Le hizo una escena de... Diga de una obra de teatro. Diga de una obra de teatro. Yo te lo. Trabajá con esa que fue algo tuyo. Escena de celos. Ella, ¿sabes lo que hace? ¿Viste cuando el perrito levanta la pata para mirar el árbol? Claro, claro. Ella te marca terreno, por eso no se le despega de al lado cuando aparece la obra. Siguiente pista. A ver. Aquí. A ver. Dos mujeres rubias, porque las dos son rubias. Las dos son rubias, sí. Una es más rubia, una es más rubia natural, la otra es una rubia más teñida, pero las dos son rubias. Bien, más teñida. Siguiente pista. ¿Quiénes son? Un mapa de Argentina, porque él no es de Buenos Aires, es de una provincia. Él es de una provincia. Hacia el sur, hacia el sur, te diría que es dueño, 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 pero no solo vive. Es casi dueño del sur. Casi dueño. Siguiente pista, aquí, siguiente pista. Hombre de dinero, adinerado. Modelos en pasarela, porque las dos son modelos. Ah, las dos son modelos. Las dos son modelos. Aquí, cuidado, cuidado, cuidado. Y te diría que son generacionales. Ah, muy bien. Son contemporáneas. Eso, quise decir, me entendí. Son contemporáneas. Cuidado, cuidado. Generacionales, contemporáneas. Aquí se caen, pero siempre está caída. Ay, ay, ay. Siguiente pista, aquí. A ver. Aquí siguiente pista. La otra. Acción. Ah, sí. Mirá este. Con Adivari. Nicola, qué pelo. Es perosa. ¿Y cómo dice la canción Adivari? Perosa y está vivo, para los que siempre preguntan. Está vivo y goza de muy buena salud. Bueno, porque él, ¿cómo se llama? Esta mija tiene que ver también con el nombre de una de ellas. De una de ellas. Ah. Nicola, Adivari. De velar nombre, de velar nombre. Perosa. Perosa. Siguiente pista. Qué buen moño. Aquí, un auto de competición de TC. El Rayo McQueen. Claro. Aquí, un auto de TC. Este es el de, mirá. El Rayo McQueen. Y por último, aquí. Y por último. Un poroto germinando en un frasco. Ah, bueno, sí, chicas. Es la que ustedes dicen, vamos. Así que ella tiene celos. Ella tiene celos. Mira, te lo hago breve. Porque justo este fin de semana se dio que se encontraron en una provincia, que es en la provincia de San Juan. Se encontraron el hombre en cuestión, la ex, porque hubo un acontecimiento ahí que lo estuvo muy cerquita. De hecho, está el documento por ahí dando vueltas. Y la actual, que está, que no se le despega. Exactamente. No se le despega. Estos se encontraron en la provincia de San Juan. Damos los nombres para después ver las pruebas. Estamos en condiciones de afirmar que, ahí esto tiembla, estamos en condiciones de afirmar que, quien está muerta de celos por una ex que él tuvo hace mucho, años 2015, por ahí, una cosa que pasó inadvertida prácticamente, es la señorita Nicole Neumann. ¡Celos de con Cubero por Sole Solaro! ¡Celosa de Lucera! ¿Cubero? Sí, es lo mismo. Aquí, Nicole Neumann Celosa de Lucera, ¿por qué? Por estas fotos. Contanos, Mariano. Te cuento. Esta foto, año 2015, 2015. Él no es Cubero, gente, es Lucera, Lucera. Man Lucera, claro. Exactamente. Cachorro. Muy bien, le fue el fin de semana, ganó una carrera muy importante. Estaba ella, que fue una ex. Muy poca gente sabe que fue ex, que tuvieron una historia. Estas fotos son del año 2015, donde ahí ellos... Los dos estaban sueltos. Cada uno en la suya, libre, libre, libre. Y se la sigue cruzando, porque ella sigue concurriendo. Ella trabaja en el mundo del automovilismo. Y se escala el fin de semana, de esta manera. Después no lo hago nunca más. Me lo están pidiendo los muchachos, hacerlo de vuelta que la rompiste. Repita, 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 atentos. Y ahí está Solano. Ahí está. Ah... Este es un sorteo que se hace. Ahí lo van a ver. Ah, Manu, ¿qué nos toca? ¿Qué vamos a sacar? Y ahí se ve la confusión. Ahí se reencontraba. Urcera, el novio actual de Nicole, con una ex que nunca se supo, Soledad Solano. Lo cual le molestó a Nicole la cercanía de Urcera con su ex en este evento del turismo ¿Está sola, Solaro? ¿Sola, Solaro? Hay confianza, le viene molestando. Y tal es así que hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuándo, también Soledad Solaro reemplazó a Nicole Neumann en los ocho escalones. Es verdad. Aquella vez que no fue Lulita. Bajé un cambio, Ursula. Nos vamos.